Dice Delvis Pérez, buenas tardes. ¿Qué se sabe de los ciudadanos? Willy, una pregunta muy, muy reiterativa. Con ciudadanía española, ¿se ya volvieron a restablecer la visa ESTA para entrar a Estados Unidos? La respuesta es no. Acuérdate, tengo que recordar por qué se cancelaron los ESTA para los ciudadanos cubanos de seguridad nacionalidad. No solamente para los españoles, para los paetarianos, alemanes, holandeses. Es porque Cuba está en el banco de los países que apoya el terrorismo internacional. Hasta que Cuba no sea eliminada de ese banco, vamos a continuar con la ESTA suspendida. Willy, y nuevamente, una pregunta. Pero mira, vamos a hablar, tampoco se aplica de una forma consistente. Exacto. Durante alguien traba como el ESTA no le pasó nada y no le dejaron abordar. He tenido personas que entran como el ESTA, se las cancelaron y de una vez de seis meses se quedaron los que van a legalizar ahora. Así que no hay una consistencia, porque hay gente que no le dejaron abordar, gente que pudieron abordar, se quedaron como el ESTA y personas que entran como el ESTA se las cancelaron. Así que en realidad hay tres cosas que pueden pasar, dos son buenas y una es mala. Willy, y una persona que tenga la posibilidad, tenga el pasaporte español, italiano, vive en Cuba. Lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos es que puede ir a otra embajada, un consulado fuera de Cuba y aplicar a su visado allí. Correcto. Pero mira, por ejemplo, vices de turistas en Colombia están dando la hora para agosto de 2024. Agosto de 2024. En España están bastante, en el futuro también, casi que en 2023 a algunos casos. Vices de trabajo para España, que tenemos dos pendientes, nos dieron cita después de un esfuerzo increíble para agosto de 20 años. Y te dicen que tienen que pedir la visa a una embajada americana. Si tú eres el pasaporte italiano, yo lo haría en Roma, porque quiere demostrar que tiene una presencia en Italia. Igual que en España, yo lo haría en Madrid o en Barcelona, para demostrar que tiene una presencia en ese país. Y lo haría primero, trataría de buscar la cita lo más rápido posible. Federico Herrera. Hola, Daniel. ¿Me puedes orientar, Willy? ¿Qué está pasando con los dominicanos que están entrando por la frontera? Bueno, mira, los dominicanos tienen un camino casi imposible en los Estados Unidos. Porque lo único que tiene un dominicano que está ilegal en los Estados Unidos disponible es asilo. Y francamente, asilo de la República Dominicana. En 40 años no he ganado uno. República Dominicana más allá de los Estados Unidos. A las buenas o a las malas, es un país democrático. Es un país que hasta cierto punto, entiendo que ahora la economía y la delincuencia están por el más serio. Pero la economía y la delincuencia es razones para decirlo. Ahora, si es dominicano y logró entrar con un parol, espero que se enamore de una ciudad americana y se pueda quedar y legalizarse porque el parol no estaba legal. Dice aquí Kevin René. Hola, Daniel. Muy buenas tardes. Saludos desde Chile. Mi esposa es colombiana. Soy casado con ella aquí en Chile. ¿Entraremos con su hija? ¿Yo pedir refugio? ¿La puedo acoger a ella? ¿O sea, a la niña también? Ahora, una vez más, el problema es que si tú vives en Chile y tienes refugio en Chile, no calificas para residencia en los Estados Unidos, ni para refugio en los Estados Unidos, está según un tercer país. Si tu esposa es colombiana, la niña es colombiana, pueden entrar porque tienen que solicitar asilo, no solamente de Cuba, pero de Colombia. Es un camino bastante difícil. Una vez más, la frontera está cerrada. Si tú lees lo que están diciendo ahora, que va a haber entrevistas más profundas cuando uno llega a la frontera, esa entrevista también se la van a aplicar a familias que están entrando, corre un riesgo grande de tener una mala experiencia en la frontera. Dice Perlatura, agencia turística. Willy, entré con mi esposa e hija mexicana con visa TN y ella TD. Aplicamos al ajuste en mayo. ¿Cuánto tiempo estará demorando el permiso de trabajo y la residencia? Estamos en Minnesota. Gracias. El gran estado de Minnesota. Mi hermano vive en Cepojo y ha vivido ahí por 40 años. Un estado maravilloso. Espero que tenga buenos abrigos para el frío. Mira, felicidades por estar bien. La residencia está demorando de 8 meses a 20 meses. Todo depende de la oficina que esté tramitando en tu residencia. Como en Minnesota, un número limitado de cubanos puede ser más rápido en Minnesota. Usualmente el permiso de trabajo bajo el ajuste están llegando como a las 4 o 5 meses. Y he tenido algunos casos mederosos donde la residencia me llegó antes del permiso de trabajo. Porque la mayoría de los cubanos, cuando aplican para la residencia, no están teniendo entrevistas. Están mandando a la residencia sin entrevistas. Así que eso es un beneficio para los cubanos. Y me imagino que la oficina de Minnesota, que está en Minneapolis, no tiene muchos cubanos presentes. Así que tiene una oportunidad que sea rápido. Pero normalmente, en este momento, para estar seguro y no volverte loco, sería de 8 a 20 meses en lo que está demorando que tenga la residencia. Willy, y es que la gente tiene que entender que hay demoras sustanciales con UBS si ahí es haciendo los trámites. Un demora que no tiene ni explicación. Porque el uso funciona con el dinero de los usuarios. Y yo pensaría que hiciera un mejor trabajo con las entrevistas y con los permiso de trabajo. Los permiso de trabajo ahora con el recibo están entendiendo por 565 días. Así que ellos mismos están admitiendo que las demoras son inexplicables y sin razón ninguna. Perfecto, Willy. Dice aquí Olga Lidia. Daniel, tengo a mi hijo reclamado desde 2014. Ahora terminé la ciudadanía. ¿Puedo cambiar el estatus, Willy? Es una buena pregunta. Tienes que cambiar el progresión americana ahora. Si tú eres soltero, usualmente esa visa para americano o para el residente demora 7, 7 años y medio. Así que en este momento es posible que ya estés lista para que ese internacional le vise te mande a buscar la documentación para acabar el 1060 y acabar todo para que tenga una entrevista en futuro cercano. Que no venga con frontera. Porque en este momento, en el 2014, ha pasado 8 años. Estamos tarde por el COVID. Tú no puedes estar aquí en los próximos 10 meses. Sé que es difícil porque yo no vivo en Cuba. Ayer tuve una familia que vino de Vález. Oye, de mi tierra. Son seguidores tuyos, de tu tierra. Y tenía una petición pendiente hace un tiempo. Pero entraron por frontera porque estaba ya niña a la mayor de edad y tenía miedo que como mayor de edad iba a estar fuera de la petición de la madre. Yo entiendo. Entiendo la desesperación. Pero si puedes esperar el tiempo para que entre legalmente, especialmente a donde tú estás ahora, 2014. Estamos en el 2022. Yo sospecho que tienes una oportunidad relativamente grande. Una vez que el Senado Nacional de Vise te contacte. Que tú y yo pueda estar aquí, si Dios quiere, entre diciembre y marzo. Entiendo que yo no soy el que está esperando en Cuba. Dice José Jesús Claro. Con el I-220 a segunda casilla. ¿Es posible aplicar para el social y el permiso de trabajo? ¿Puedo obtener licencia de conducción? ¿Puedo aplicar a la residencia al año y un día? Vamos a empezar con la residencia. A la residencia no hay garantía que le pueda cumplir. ¿Puedo aplicar? Puedo aplicar. O sea, obtenerle otra cosa. Exactamente. Para el permiso de trabajo y para la residencia de conducir, tienes que solicitar asilo. Y nada más que menciono eso porque muchos de los correos que me mandan dicen, tengo que pedir asilo. Bueno, perdóname, pero cuando tú entraste a los Estados Unidos, aunque al igual que tú usaste las palabras, quiero asilo, entraste aquí porque estabas pidiendo protección de tu país. Eso es pedir asilo. Entonces, si tú estás aquí, el 1-220-A, pide asilo. Es lo que tú tienes que hacer y tienes que hacer durante tu primer año. Willy, vamos a continuar con este otro tema muy importante. Dice María Fernanda Zambrana. Hola, mi esposo tiene deportación firmada, pero le dicen que espere el 16 de julio para ser removido. Si no lo removían, le volverían a ver el caso. Él es nicaragüense y él había sido deportado hace dos años.